Primero, llevar tranquilidad a la gente ante nada de que en el lugar donde está este momento el incendio no hay peligro de vivienda, no hay peligro de vidas en el lugar. Tan solo es vegetación, flora autóctona del lugar, lo que se está quemando lamentablemente, pero es bastante grande. En este momento yo vengo ya bajando, es una quebrada que es toda conocida como quebrada de los brisuelas, hacia arriba, desde el último puestito que es este, hay como 5 o 6 horas caminando hacia la cima del cerro. Un incendio que es difícil trabajarlo, en este momento la gente de la brigada de incendios forestales está arriba, bueno, está tratando de ver y de observar y tratando de planificar. En mi dirección ya se ha pedido el apoyo aéreo al sistema federal de manejo de fuego, en esta tarde ya está llegando, más tarde a la primera hora de la mañana están ya aquí, también el coordinador regional que va a estar presente para dar el apoyo necesario. Se va a investigar, está la gente también de la policía en el lugar, no hubo ningún indicio de que se pueda decir por natural o sea por un rayo o demás, porque no hay condiciones para que se prenda, así que seguramente se va a investigar eso. Es una senda, son sendas ahí arriba que pasan para el otro lado de San Agasta, hay gente que a veces va a cazar o a trampear, como decimos en la zona. Bueno, seguramente la policía ya está, la policía con nosotros va a tomar carga en el asunto y lo que hace en sí al incendio, bueno, se va a hacer todo lo posible, no vamos a arriesgar ninguna vida de las personas que trabajan, en el caso de las brigadas, de los bomberos, hasta no tener la seguridad de trabajarlo con seguridad en los lugares donde se pueda trabajar este incendio. Gracias. 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 Gracias.